En el distrito de Paiján, provincia de Ascope, la policía desarticuló a la presunta banda delincuencial Los Charlies del Triunfo, cuando estaban a bordo de un vehículo. Se trata de Edinson Juan Reyes Vara, de 30 años, Jorge Luis Saona González, Randall Jampier Sánchez Rojas y Kevin Antonio Ruiz Manric. Les incautaron un arma de fuego y siete cartuchos sin percutar. Además, se dedicarían a la extorsión y el sicariato. Y en el mismo distrito de Paiján, efectivos policiales detuvieron a otras dos personas por el presunto delito contra la seguridad pública, peligro común, fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Desallaron una escopeta con la serie limada y cuatro cartuchos. Los detenidos son Deptal II Mendoza Santillán, de 24 años de edad, y Julio Urquiza Briseño, de 22. ¡Gracias!